Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego joven muy sincero con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda y darle gusto a mis fraceres A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda y darle gusto a mis fraceres Yo no soy ni un santo, ni tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le temo a nadie, nunca humillo a nadie, yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda y darle gusto a mis fraceres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda y darle gusto a mis fraceres Avísame